Para mí la terminal es un punto de encuentro. Son tres palabras, pero es lo que hay. Para mí la terminal es compartir ilusiones y metas. Para mí la terminal es aprendizaje y evolución. Cosa de permear la terminal, un lugar acogedor. Buena energía y buenos compañeros. Para mí la terminal es un sitio cómodo para trabajar y lo mejor es la interacción con los compañeros. La terminal te ayuda a conocer a nuevas personas y nuevas empresas. Es un sitio de trabajo desenfadado. Y no te sientes solo. Y estamos cerca de la estación. Trabajar cerca de casa. La terminal es un sitio de encuentro que te ayuda a despegar tu proyecto. La terminal es un buen lugar para nosotros para tener sinergias con otras compañías. Emprendimiento. Posicionamiento. Para nosotras la terminal es empresa, contactos y colaboración. Para mí la terminal es un lugar donde poder compartir experiencias a nivel profesional. Pues para mí la terminal es mi primera experiencia laboral y como tal pues no podría ser mejor. Rodearte de otros proyectos que enriquecerán el tuyo. Para mí la terminal es un lugar donde puedes rodearte de talento. La terminal somos un equipo que te ayudamos a crecer. Acompañamiento. Aprendizaje. Conectar y generar negocio. Para mí la terminal es ilusión.